Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio ¿Se me ha olvidado el gorro? Se me ha olvidado el sombrerito, me lo he dejado ahí encima Hola, hola que tal como estáis, muy buenas Ya estamos por aquí Es que tengo el teclado movido y todo eso Voy a darle otra vez hoy a Elden Ring ¿Por qué? El día 20 voy a jugar a Dragon's Dogma Si hoy jugar a otra cosa, día 18 Elden Ring Y el día 19 otra cosa, serían dos días seguidos sin Elden Ring Porque el día 20, 100% voy a jugar a Dragon's Dogma Entonces hoy hago un día más Elden Ring y a la mierda Es lo que he decidido Para hacerlo ya Porque descansé un día, yo llevaba los horarios bien En plan, debe hacer un día una cosa, otro día otro Pero como descansé un día, cosa que es normal Creo que es normal Se me movió el horario Se me movió el horario un poco Júgalo, juegalo lo que quieras Ya lo sé, ya lo sé Yo eso lo sé Se viene 24 horas No, no, no Tengo que ir Como el otro día Yo me vicio Pero tengo que ir con cuidado He estado pensando ¿Voy a tener suficientes flechas para cargarme a esos tíos? Es que no lo sé No sé si con las 99 flechas Voy a tener para cargármelos Yo he estado diciendo el balatro Y resulta que la carta carta está rotísima Hay un montón de métodos de que esté rotísimo el balatro Hay muchas cosas, hay muchas cosas Con que te cargues a uno puede ser suficiente No, porque revive O sea, el problema Un momento El problema de este combate Es que Lo que tengo que hacer es bajar toda la barra de vida de abajo Hasta que no baje toda la barra de vida de abajo No paran de reaparecer Y siempre voy a estar peleando con dos Voy a estar todo el rato peleando con dos Hasta que la barra de abajo desaparezca Se pasaron No, a ver Es el boss Y la gente se lo carga Y yo también me lo cargué en su tiempo Aunque me llegara a cargar a los dos a la vez Vuelven a aparecer ¿Pensaste en una strat? Tenemos una strat La tenemos más o menos Ser el lord sangrados a distancia Esa es la strat que tenemos Pero también he estado pensando Que a lo mejor podríamos utilizar alguna ceniza Pero no lo sé Porque no utilizo nada de maná En perma 3 Si hay curas o algo así como en el anterior Podrías poner que si se toman una cura mala Explota Pero what Pero como va a explotar una persona por tomarse Como va a explotar una persona por tomarse Aunque esté mala Aunque sea mala Como va a explotar El mímico No, 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 no He dicho una ceniza No una invocación Eso lo dijiste en perma de las dos A ver Pero lo diría de coña, ¿no? Conde Si aquí se toma la cura La cura que no es Si aquí se toma algo con un número que no es Podemos hacer que explote Le podemos poner Sí Hombre, ya sé Sé que podemos Pero lo hacemos Es como quien se toma Que te tomas un litro de agua Y te tomas una partida de potasio Y te explota el estómago En plan, se lo toma Y mientras se lo está tomando Y explota literalmente Sería la polla Súper exagerado Pero bueno, sí Si se toman una de las muestras Que no son la correcta Pues algo positivo no te va a pasar Sí, sí, lo mencionaría Pero lo diría de coña, ¿no? ¿Cómo voy a decir? Y de pronto explota No, no, no No, gente No se llegó nadie a tomar una cura mala Pero tomarse una cura mala La idea es que Estás absolutamente jodido No, a ver Es que no pasó Pero la idea era Si te tomas una cura mala Estás fucked ¿Vale? O sea Porque si te estás tomando una cura Es porque estás Zombie Estás cerca de ser zombie Y si te tomas una cura mala No te voy a dar un besito en la frente Te voy a joder aún más Entonces básicamente Estás muerto Yo El plan era Básicamente si te tomas una cura mala Estás muerto Hi, tostada Gracias de verdad por el tier 2 Muchísimas, muchísimas gracias Y Carlos Gracias por la resuscripción Helldivers seguiré Helldivers voy a seguir jugando Y de hecho sigo jugando Estoy ya al 25 No, al 26 O sea que ya tengo hasta mi robotito Tengo mis cosas Tengo, tengo todo Tengo todo O sea yo ahora mismo Estoy en un punto En el que ya tengo acceso A todo lo de Helldivers Básicamente A nivel 25 ya está En un juego de terror Que es lo que más miedo Te da todo El ambiente El pensar que me van a pegar Un screamer No sé Ahora soy más cagón Que antes 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 no lo pasaba tan mal Con los juegos de terror ¿Es un croma O es real el fondo? Es un croma Obviamente O sea quiero decir Obviamente Es un croma Hola Gemalai ¿Cómo están? Muy buenas Nos ha roto la ilusión Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Perdón 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 ¿Es basado en Fallout? Así es Así es Soy muy fan de Fallout Aunque en el canal he jugado Dos Fallout Pero soy muy fan de Fallout De Fallout De hecho No me llegué a pasar en el directo En directo no me llegué a pasar en el Fallout 4 Ayuda No me dejes usar el Prime Úsalo Ayudad a ese hombre Gente Ayuden a ese hombre que usa su Prime en este canal Ayúdenlo ¿Jugaste los de Interplay? No O no caigo ahora mismo El micro es PNG El micro es PNG Sí Sí El micro es PNG ¿Cuáles son los de Interplay? ¿Interplay? Ah, vale Es que estos yo los llamo los de Black Easel Creo que Creo que era O sea Fallout Del 1 y el 2 ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo estaba confundido Y los llamaba a los que hicieron Black Easel? ¿Black Easel? Sí Y Black Easel son los Entonces ¿Quiénes son? Interplay No me acordaba De lo del nombre de Interplay Yo les decía que eran los del estudio de Black Easel Que Black Easel Son los que hicieron Fallout Y Fallout 2 Pero Interplay No 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 le puse nunca de nombre Interplay Nunca le puse Vale Porque Creo que porque Interplay es la distribuidora Creo No Sí, sí También es desarrolladora Pero dentro de Interplay estaba Black Easel Vale, vale, vale Bueno En resumen Que sí, sí Jugué Fallout 1 El Fallout 1 entero Y el Fallout 2 Creo que no me lo llegué a pasar entero Me acuerdo de muchas cosas Pero no me lo llegué a pasar entero Pero Pero si te vale Espérate A ver si lo encuentro ¿Dónde está? Juraría que tenía Listo Ya me dejo Silly Love Besito Muchas gracias Muchas, muchas gracias Monti Bien, bien Gente Muy bien hecho Gracias por ayudar a ese hombre Ay, no lo encuentro Fuck a fan A ver Coño Te iba a enseñar una carta La de Tengo una carta Que es la del ordenador Que es en qué baraja está En la de Mothman Puede ser que esté Puede que esté En la de Mothman Creo que está En la de Mothman A ver A ver Sí Si te vale Sé quién es El De Máster Si te vale Sé quién es Magic Tengo ahora mismo La mesa llena de Magic Me puse una mesa aquí al lado Para hacer la apertura de cartas Y ahora estoy organizando todo Tengo aquí Cartas de One Piece Cartas de Magic Y me tengo que traer Las cartas de Pokémon Porque quiero hacer un álbum Con la del 151 Por lo menos las básicas Porque las especiales Pues algunas son caras Y de Magic Y de Magic De Fallout Quiero intentar hacerme un álbum Que tenga Todos los artes No todas las rarezas Porque como Tiene mil cartas Pero cuenta Diferente La La carta normal Digamos La carta básica Con la Con la que tiene Los bordes diferentes Con la que tiene El Search for Y todas Tienen como un número Diferente Esta de aquí Tiene el número 871 Joder Es que se Se me mueve Porque está lejos Aquí Por favor Ahí que se vea 871 Y claro Va a coleccionar Sé que la colección Tiene como mil cartas Va a coleccionar mil cartas Su puta madre No puedo Tener mil cartas Pero quiero Cada arte diferente Parkinson Sí, Parkinson Mira, mira el Parkinson Sí, Warhammer Es que son Son cosas de Coleccionar Que son eso Warhammer Mola mucho Pero yo por ejemplo No tengo tiempo Para Warhammer A mí me gusta mucho Y tengo por ahí Cosas de Warhammer Bueno, tengo cosas de De Ahí, no me acuerdo Cómo se va a llamar O sea, no me acuerdo Cómo se llama Team Kill ¿Se llamaba Team Kill? No, de Kill Team Coño Kill Team Claro Será Kill Team ¿No? Kill Team Exactamente Tengo 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 algunas cositas De De Kill Team Pero Al menos en esta casa Hoy hay el Den Ring Hoy voy a seguir con el Den Ring Para organizar un poco Los horarios Por otro lado Tengo que ponerme A actualizar Unas cuantas cosas Quiero ver si puedo hacer directo A la vez En Twitter Quiero ver si puedo hacer a la vez Directo en Twitter Hoy no Porque no puedo Pero Por otro lado Gente ¿Sabéis si los directos De Twitter Funcionan? ¿Has visto que os los está pasando El Den Ring Con la mente? Os los está pasando El Den Ring Os los está pasando El Den Ring Os los está pasando El Den Ring Se lo ha terminado ¿Qué está haciendo? Caular Yo lo primero que me compré De Warhammer Fue una caja De Zombies Cuando las peanas Del Fantasy Eran cuadradas Y era una cajita De zombies Cuando las peanas Eran cuadradas Porque mi primo Pues mi primo Me metió al tema Warhammer Y me dio Algunas cosillas Me dio Alguna Alguna figura Creo que ahora El Fantasy Imagínate como estoy Creo que ahora El Fantasy También tiene las peanas Circulares Juraría que sí Juraría que sí Dis de farmear Niveles No lo sé Dufpollo Muchísimas gracias Por el Prime Te lo agradezco un montón Muchas, muchas, muchas gracias Creo que ha llegado Lo de los gigantes Pero no sé si ha cargado el gigante El gigante me lo cargué Estoy ahora mismo con el dúo Sacrodermos Estuve jugando ayer Contra el dúo Sacrodermos Y es lo que vamos a hacer ahora Vale, lo que os iba a preguntar Yo tengo este problema Mirad Gref Está ahora mismo en directo ¿Vale? Bueno, está ya la cámara esta Pero lo voy a quitar un momentito Gref está en directo Y está en directo Con Está en directo en Twitter Pero a mí no me cargan nunca Los directos de Twitter ¿Os pasa a vosotros Que no cargan los directos de Twitter? ¿Alguien me puede decir Si es solo problema mío esto? Porque Claro, yo estuve pensando En lo de hacer directo en Twitter Y mirad Pregunta ¿De cuánto Twitter tiene directo? Los tiene, los tiene, los tiene A mí no me carga ¿A alguno le carga el directo en Twitter? Acabo de probar y tampoco me va ¿Verdad? Pero entonces Es que Claro, eso lo pienso y digo ¿Y qué sentido tiene que intentar hacerlo directo en Twitter? Quiero hacer eso Quiero intentar Ya que no hago directo O sea, ya que no hago contenido en otro sitio A lo mejor podría diversificar el directo Es decir Podría hacer directo en otros sitios Vuelve TweetCam Mejorarlos en TikTok Sí Sí se podrían hacer en TikTok Pero claro En TikTok El formato del directo No puede ser Alargado O sí Tendría que hacerlo así Pero es que Tengo que Tengo que investigarlo Sé que se puede Pero Es que no tengo ni idea Tío TikTok ¿Estará Grefg también en TikTok Haciendo directo? ¿Cómo odio TikTok? Tío ¿Cómo odio TikTok? ¿Cómo odio TikTok? Dios mío Mira, live Está en directo Pero el directo está en En formato alargado O sea Grefg está en directo en TikTok Grefg está en directo En TikTok Y en Twitter Y en Twitch Eso es lo que yo entiendo ¿Y cómo sabes cuántos viewers Tiene en TikTok Ahora mismo este hombre? Por ver Es que me apetece Me apetece por saber Cómo va la cosa Más o menos En Twitter Tiene bastante gente Yo no voy a tener eso Pero que quiero saber más o menos Ah, mira Tres mil personas Lo están viendo en TikTok Es que TikTok Yo lo entiendo Como algo más rápido Como que no te vas a quedar Viendo el directo De alguien O no lo sé A lo mejor Es que yo como digo Esas redes No tengo ni idea Hay alguien que se quede Viendo los directos Hostia Es que el directo De El directo De Uchis17 Dice Hola Silly ¿Cómo estás? Para avisarte De que Backpack Battles Ya salió El juego completo Lo sé Lo sé Soy consciente Soy consciente Pero eso digo yo Gref Está en directo En TikTok Voy a mirar el TikTok En el móvil Gref Está en directo En TikTok ¿Tengo TikTok? Sí, sí lo tengo Gref Está en directo En TikTok TikTok es mucho mejor En compañía Encontrar amigos En Facebook Calla, coño Si es que no lo he abierto Déjame Déjame Solo quiero ver Maximus Cuando te pasas El Den Ring Por primera vez Te quiero mucho Pero déjame No me asaltes El móvil ¿Dónde busca? Guardad los datos No me interesa ¿Cómo se busca aquí? Gref Vale ¿Cómo se vería ese directo? No se ve el directo En el móvil No veo el directo ¿Cómo veo el móvil? Live No se ha encontrado el resultado ¿Y si me meto en su cuenta? No lo veo Arriba viene No 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 lo veo En el móvil No veo No veo No veo donde pone Live Gente Vamos a ver Que no soy gilipollas Que en el móvil No viene Ni nada de live En ningún sitio ¿Dónde pone live aquí? En el PC también puede Ya pero quiero ver Si se ve en el móvil Si en el PC Ya lo he puesto Y en el móvil No lo veo He conocido Una pareja en Ciudad Real Que sabe que existe Vaya Luego ojo 0 1 Dice mi abuelo Cuando quiere ver Chamacas en cueros En dentistos Ve like No Eso sé hacerlo Eso yo sí sé hacerlo Bombarde en TikTok Para mí sería mejor Que pudiera hacer el directo En Twitter Así como día uno Probar Hacer directo en Twitter Ya luego Y vamos viendo Que quiero intentar Gente Quiero intentarlo Quiero intentar Diversificar contenido Quiero intentarlo En YouTube En YouTube Es verdad De Grefg está ahora mismo En YouTube A ver En directo Está en YouTube O sea Este tío está ahora mismo En directo En Twitch En YouTube En Twitter Y en TikTok Y en TikTok O de Silizur O de Silizur V O me hago una Que sea Silizur Pero es que claro No tendría vídeos Ni nada Es que YouTube Es muy difícil Ragnarok Dice Shasha Grey También hace directos Acá Y en YouTube Y ni idea Se hará en otros lados Shasha Grey Y que haga directos En donde quiera Shasha Grey Y que haga Todo el directo Que quiera Vamos Vámonos Vámonos Vamos a seguir Voy a dejar esto aquí En Silizur V Para evitar la fatiga Ya Ya No lo sé No lo sé Ya pero Gus Que a lo mejor No tendrías El chat No puedo tener Cuatro chats abiertos Tampoco Se me va la olla A menos que pusiera Otra pantalla Que casualmente Casualmente Me han mandado Una pantalla nueva Que casualmente Me han mandado Una pantallita nueva Lo de Cooler Master Vaya Vaya Que casualidad Que coincidencia Que momento Para Todavía no la he puesto Casualmente Corpa A ver Yo tengo tres pantallas Ahora mismo Hay una que ya me lleva Fallando un tiempo Que además La pantalla Que me está fallando Es la que tengo Desde hace Siete o ocho años O sea es Siete años Es la primera pantalla Que compré Para el ordenador nuevo Pato no tiene dos pantallas También no lo sé Al streamer Que ayudo Hace directo En multiplataforma A que streamer Ayudas Ángel Un PC nuevo Y ahora pantalla nueva El PC nuevo Me lo he pagado Yo prácticamente entero Me mandaron cosas Los de Cooler Master La caja La refrigeración Y La fuente de alimentación Pero Me lo he pagado yo La pantalla me la han mandado Si yo ahora mismo Vamos a ver No es ningún secreto Yo estoy con Cooler Master Ahora mismo haciendo cosas No es ningún secreto Y menos mal Menos mal que estoy haciendo Algo con alguien ¿No? No es ningún secreto Que estoy con Cooler Master Ahora mismo Ah Pero esa pantalla tiene botón Sí La caja Sí La torre La torre El ordenador gigante Lo que es la torre Del ordenador gigante Un amigo Hace multistream en Twitch Y en Youtube Y puede leer ambos chats Juntos Sí, está claro Yo podría tener los dos chats En esta pantalla La cosa es que yo Como me organizo Es El juego Lo tengo delante A la derecha Tengo el navegador Por si tengo que buscar algo O lo que sea Y a la izquierda tengo Bueno Si es que lo puedo enseñar Realmente lo puedo enseñar Espérate La organización De mi pantalla O sea La organización De mis pantallas ¿De acuerdo? Pantalla De mi derecha Navegador La musiquita Lo que tenga abierto Estaba buscando antes Lo de Interplay Porque me habéis dicho Lo de Interplay Pantalla principal El juego Que ahora mismo Veis que no tengo ni fondo Porque el ordenador Es nuevo básicamente Y A la izquierda Estos sois vosotros Tengo El chat aquí a la derecha Mi OBS Para controlar todo Y aquí abajo Veo las alertas Que por eso A veces no las veo Eh Monty Gracias por el Prime Y Dufpollo Gracias por la resuscripción ¿Tres pantallas tienes? Sí Yo utilizo tres pantallas Y eso sería Así es como lo organizo yo Digamos Lo suelo tener En el monitor principal Y ya estaría Con razón no le das subs No tengo ¿Y qué hago? Es que no sé cómo hacerlo Realmente O sea Siempre lo he organizado así Porque quiero tener Quiero ver el OBS Yo quiero ver el OBS Por si pasa cualquier cosa Creo que hay una extensión Para fusionar chat De diferentes plataformas Te vuelven loco Imagínate que te pone Eh Twitch Twitch Dos puntos Damba Hola Y abajo Youtube Tetas en mi perfil Me vuelvo loco Me vuelvo loco No, 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 no Yo creo que pondría varios chats Y diría Sí, te pones los iconos Yo me lo imagino Pero Me pondría un par de chats Uno a la derecha Otro a la izquierda Para el de Youtube Y diría Eh Para la gente de Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh Pedrito 47 Eh Y luego Hombre, mira Desde Twitch Eh Muy buenas Nebu ¿Qué tal el día? ¿Sabes? Yo creo que tendría que ir nombrando De cada uno Entonces sí que te vuelves loco Ya O podría pasar Bueno, a ver Podría hacerme la de Gref Y pasar De todos los chats Incluido El de Twitch No hablo con nadie Solo hago mi directo Y a chuparle una barbaridad Yo creo que es El modo corpa Entra ahí El modo corpo Es eso Que pase de todos Claro Leo el chat de TikTok Tengo que decir Me electrocutaste Pedrito Leo el chat de Twitter Tengo que decir El doblaje latino es mejor No El doblaje español es mejor Eh Leo Twitch Eh Dejar de hacerme Back City Yo YouTube No No estoy en Carmalán Así tendría que estar todo el rato Es que sería una locura Ya Ya lo sé Nebu Eh Probablemente cuando haga el cambio de esta pantalla Voy a poner una pantalla vertical Pero es que creo que para la pantalla vertical Tengo que comprarme una mierda Para poner la pantalla en vertical Yo que tengo tres pantallas Lo que tendría que hacer es poner Un aparato De estos que levantan las pantallas de la mesa Que no estén en la mesa apoyados Porque ganaría una cantidad de espacio en la mesa acojonante Un brazo Sí Tendría que poner un brazo Un brazo de estos grandes Yo tengo pero para dos Yo tendría que tener Hay brazos para tres Pero no sé si me fío de levantar tres pantallas con un brazo Eso pesa Pero sí Uno doble estaría bien Tener uno doble Y ya si quiero levantar la otra pantalla Poner uno triple O sea poner Uno normal Uno doble Y uno de uno Yo utilizo tres pantallas Ya me he acostumbrado A tener mi navegador aquí a la derecha Para poder estar revisando cosas El juego en medio Y a la izquierda A mí Yo eso me he acostumbrado Eso es mi Mi modus operandi Porque acabo de ver Acabo de ver a Acabo de ver a La Ecel En ropa ¿Era la Ecel? ¿Cómo se llama? No se llama la Ecel No Era Saduhard ¿Es Saduhard esta? Parece Saduhard En ropa interior ¿Por qué? Me ha salido Ah no Esto es Dragon's Dogma Esto es que han hecho Ah vale ya 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 A ver No La nueva meta de Twitch La nueva meta de Twitch Es increíble Y va a evolucionar Y va a haber gente Haciendo cosas Puede ser este El mejor tweet O sea A mí Twitter me parece increíble Esto lo he visto antes Mirad esto Vale Espérate Vale Veo esta imagen Porque se puso a cocinar En plan Jaja Ratatouille Tal Gente Que han hecho una nota De la comunidad diciendo La imagen es falsa Joaquín Eschoca Domínguez No tiene suficiente cabello Para que Remy Pudiera hacer eso What the fuck ¿Pero qué está pasando Con las notas? Hay que ser hijo de puta Ya eh Hay que ser Hijo de puta Y esa nota De la comunidad Si la mesa A ver Es un tablero gordo O sea Es gordo de cojones Porque no es una tabla De madera Es 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 rollo Es Es un cristal Es que yo diría Que no es un cristal Tampoco No lo sé Es un vidrio gordo No lo sé Si tiene más de 3 centímetros No tiene más de 3 centímetros Pero es Es duro de cojones Esto Pero Preferiría tener dos brazos aquí Y uno ahí O sea Un brazo aquí con el chat Y dos brazos aquí con las pantallas que utilizo de normal ¿Es Twitter la peor invención posible? No Está bien Jesús Gracias por el premio Te lo agradezco un montón Y a Zon Gracias De verdad Muchas muchas gracias ¿Hiciste homogen? No Todavía no Yo brillaría dos brazos y uno Creo que es lo que tendría que hacer Y ahora que voy a poner esa pantalla Supongo que esa pantalla se va a convertir a la principal Y esta que era mi principal Será la secundaria Y esta Va a ser la del chat Que esta Esta es más cuadradita Y esta me va a ir mejor Para el chat ponerlo de lado Pero claro No sé yo si esta pantalla la puedo poner de lado No lo sé Es que yo no sé que pantallas puedo poner de lado Y cuáles no Entiendo que todas debería poder ponerla Pero esta es una de HP No sé Pero es que esta Esta pantalla la tengo que Esta pantalla de aquí Se tiene que ir ya Esta pantalla de aquí Ha trabajado como un campeón Esta pantalla de aquí la tengo Desde el primer ordenador que compramos para el canal Que fue mientras jugaba Hollow Knight Que el Hollow Knight Se me petaba Y no lo pude terminar en directo Porque se petaba el Hollow Knight Y pusimos una barra de donación En el momento en el que Se hacía eso de la barra de donación Pusimos una barra de donación Para conseguir El El PC nuevo Porque yo no podía ya streamear cierto juego Que ahí puso dinero Nebu que está por ahí Y puso dinero bastante gente Para que pudiera tener un ordenador Con una 1080 1080 creo Si Ese es el 1080 El ordenador de la 1080 lo tengo ahí 1060 Vale Pues con el ordenador de la 1060 lo tengo ahí Hollow Knight Sería leaky Cuando anuncien Cuando anuncien Cuando anuncien El de Hornet Silkson Cuando Es que ya ni me sale el nombre Ya el nombre se me ha olvidado Creo que fueron 800 euros el PC Creo que no Creo que fueron mil y algo Ya te lo digo yo Nebu que fueron mil y algo Si, si, si Estoy seguro Al menos la barra A lo mejor la barra era eso Si Pero Pero eso era sin la gráfica Y creo que yo puse por la gráfica O no me acuerdo Algo pasó Algo pasó Puede ser que la barra fuera de 800 euros Si Y ahora tengo el ordenador que Sin contar las cosas que me han dado Porque la caja y todo eso Yo me he dejado como 4000 pavos Claro Es que solamente la gráfica vale 2000 Me he dejado un dinero Me he dejado un dinero La verdad Pero Es mi trabajo Es mi trabajo Y ahora mismo estamos a gustísimo Pudiendo jugar a lo que me salga de los cojones La gráfica eran dos PCs Si Si Mi gráfica son dos PCs De los que tenía antes Efectivamente Necesitan mirar si tu monitor es BESA o no Es cuadrado Como que BESA Como Como que Ah La montura de atrás Si tiene los agujeros Vale Y como veo yo el modelo De mi pantalla HP A ver Es una pantalla Será esta Creo que es esta Estoy casi seguro de que es esta Si es esta Vale HP 22 FW Full HD 75 Hz FreeSync Pero Y como veo yo Lo de Como veo yo Si lo de BESA Este Si compras una curva Tengo Tengo una pantalla curva Ahora para poner Compatibilidad con Adaptive Sync De BESA Si Eso Eso es Compatibilidad con Adaptive Sync De BESA Si Es eso Pero puede ser BESA 90 BESA 100 No pone nada Aquí no pone nada Pero bueno Lo veré detrás Vale Pero Importante De acuerdo Lo miraré Lo miraré bien Para comprarme los brazos A ver cuánto me cuestan Los dos bracitos Es que No doy pa disgusto Y pa gasto No doy pa disgusto Y pa gasto No doy pa disgusto Y pa gasto Si si Lo veo midiendo Midiendo los tornillos Vale 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 Busca el modelo De monitor Si es que lo he buscado Este de aquí Este es el que tengo que poner De lado Este de aquí Este Va a ser El de aquí El nuevo Va a ser el de aquí Y este se va a tomar Por culo Se lo daré al linchero O yo que sé Porque seguir sigue funcionando Pero Cuando inicia el ordenador A veces se queda apagado Dice que No Que no Que ese día no va Y lo tengo que apagar Y encender Ese es todo el error que da Demasiado bien va Para los años que tiene Demasiado bien va Los gastos vienen solos Por lo menos Dífano es para mi papá Bueno Pero es un buen gasto Entonces Se revela el monitor Si Si Así es Se cabrea conmigo No se Bueno gente No se No se No se No se No se No se Gracias.